Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hablar del RSI, un indicador bastante interesante, útil, sobre todo en este tipo de situaciones de mercado y a través del cual se está intentando generar falsas esperanzas a la gente. Ahora veréis el motivo. Entonces, yendo ya directamente al grano, vamos a centrar gran parte del vídeo en hablar del RSI. Cuando haya acabado de hablar del RSI, depende del tiempo que me quede, pues bueno, tocaremos otros temas, pero quiero focalizar bastante la atención en este indicador. A ver, el RSI, ya hemos hablado muchas veces del mismo, es muy útil sobre todo para dos elementos. Primero para indicar cuándo un activo está sobrecomprado, el cual lo marca esta franja superior, que es por encima del nivel de 70, o cuándo un activo está sobrevendido, el cual lo marca esta franja inferior por debajo del nivel de 30. Esto es uno de los usos que tiene el RSI, pero otro, por cierto, RSI significa Relative Strength Index, índice de fuerza relativa, pero el segundo uso es utilizar divergencias, entender cuándo hay una divergencia respecto a lo que muestra el precio y respecto a lo que muestra el RSI para intentar darle potencia o darle credibilidad al RSI a través de esa divergencia. Entonces, ¿dónde quiero ir? Quiero ir a que estoy empezando a ver que se está utilizando el RSI, se está utilizando una pequeña divergencia que estamos viendo ahora mismo en el RSI, ahora iremos a hablar de ella, para generar falsas esperanzas sobre una hipotética recuperación del mercado. Y me explico. Ahora mismo, como veis, el precio en gráfico diario, que es donde estamos ahora, Bitcoin USD, estáis viendo como el último mínimo anterior, bueno, el último mínimo era de 17.700, aquí lo tenemos, pero el penúltimo mínimo era esta parte de aquí de 25.300, ¿vale? Veis que la caída o la diferencia respecto a ambos mínimos es notoria, es importante. En cambio, si nos fijamos en el RSI, vemos como hay un claro aplanamiento de esos mínimos. Sí que es cierto que no se trata de un doble suelo, el doble suelo, como veis, queda no lejos, pero queda más apartado, pero sí que es cierto que la perpendicularidad de los dos mínimos es inferior, es notoriamente inferior. Y eso se está utilizando para empezar a marcar desde sectores, desde públicos, desde portales de noticias, desde influencers, no sé, desde todas las bandas posibles, perdonad, se está empezando a utilizar esta pequeña divergencia como una señal alcista en cuanto al precio de Bitcoin. Pero es totalmente lo contrario. ¿Por qué? Pues bueno, porque si venimos y miramos qué es lo que ha pasado anteriormente, es falso o es hipócrita mostrar esto como una señal de fortaleza cuando realmente es todo lo contrario y cuando realmente no hay que irse demasiado atrás para mostrar lo mismo, pero como debilidad. Entonces, si la misma persona, el mismo portal, el mismo artículo, el mismo periódico, el mismo youtuber, el mismo lo que queráis, os está enseñando esto como una señal de fortaleza y aquí, por ejemplo, no os lo he enseñado como una señal de debilidad, es alguien que está siendo hipócrita y que os está intentando engañar, no malinterpretando, sino manipulando la información. ¿Por qué? Pues hombre, pues porque en este punto de aquí, fijaros qué es lo que hizo Bitcoin, tuvo una gran caída hasta los 30.000, la recordaréis, y posteriormente tuvo una clara recuperación. Directamente se fue, pues bueno, a los 52.000, prácticamente de una. Pero fijaros qué es lo que hizo el RSI. Mientras Bitcoin pasaba de 30.000 a 52.000, el RSI hacía máximos, perdonad, decrecientes, ¿vale? Hacía máximos decrecientes. Posteriormente tuvimos una pequeña corrección, aquí lo veis, pam, pam, y el precio dio una clara continuación que generó no una, sino dos veces máximos históricos. Aquí tuvimos la primera, nivel de los 66.000, y aquí tuvimos la segunda, nivel de los 68.000. En cambio, fijaros qué es lo que estuvo haciendo el RSI, un claro doble techo, ¿vale? Entonces, ¿dónde quiero ir? ¿Dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto en el que, pese a que se empiecen... Bueno, primero quiero no desenmascarar, pero sí haceros ver que si hay alguien que aquí os decía, os dice una cosa y aquí no os decía la misma, es que está jugando con esa doble moral. Pero la segunda, pese a que se puedan empezar a ver divergencias, pese a que se puedan empezar a ver efectos distintos en cuanto a la relación del precio y el RSI, esto no implica que vaya a tener un efecto, nunca mejor dicho, inmediato en el mercado. Todo lo contrario, esto se gesta poco a poco, se va cociendo a fuego lento hasta que finalmente, pam, explota. Y este no es el ejemplo más claro, podríamos utilizar mil ejemplos, pero si nos vamos aquí, en pleno bullrun, recordaréis el famoso octubre del año 2020 hasta, pues bueno, los famosos abril del año 2021, fijaros qué es lo que estaba haciendo el precio de Bitcoin, máximo creciente día sí día también, papapapapapa, en todo este recorrido de aquí. En cambio, fijaros qué es lo que estaba haciendo el RSI diario, máximos decrecientes, papapapapapa. Entonces, esto es la prueba más fehaciente, que dentro de un bullrun podemos encontrar claras divergencias durante un periodo de tiempo muy largo, sin que eso efectúe un efecto directo en el precio. Y, amigos, sí que es cierto que aquí podíamos interpretar como que esto ya no era bullrun, sobre todo a toro pasado, esto forma parte de un doble techo, etcétera, etcétera, pero esto sí que lo podemos entender como un birrun, un mercado bajista, ¿sí o no? Lo podemos entender como tal, por lo cual podemos entender que el RSI puede estar marcando claras divergencias bajistas en todo este movimiento, sin que se ejecuten directamente en un arranque alcista del precio, ¿vale? Entonces, otro punto donde quiero ir y donde quiero finalizar este apartado del RSI es yendo directamente al gráfico semanal. Hemos hablado muchas veces de que lo que nos va a marcar el cambio de ciclo, lo que nos va a marcar el cambio de tendencia de bajista a alcista, es el gráfico semanal. ¿Por qué? Pues porque el gráfico semanal es lo que marca o es una temporalidad suficientemente grande como marcar cambios de tendencia. Y de la misma manera que aquí marca un doble techo, genera rápidamente un impulso mínimo decreciente, un pullback máximo decreciente y una nueva continuación, generando una clara divergencia RSI, es en el gráfico semanal donde nos tendremos que fijar para focalizar un cambio de tendencia de mercado bajista a mercado alcista. Lógicamente, en gráfico diario veremos más movimiento, veremos más patrones, veremos más tendencias, veremos más rupturas, veremos más movimientos, veremos más todo, porque una vela semanal implica siete velas diarias en criptomonedas que está abierto todos los días. En Forex, pues son cinco, lógicamente. Entonces, hasta que no empecemos a ver reacción en gráfico semanal, divergencias claras en gráfico semanal, no podremos interpretarlas como un movimiento distinto o como un movimiento de cambio de ciclo. Así que es cierto que todo va a empezar en gráfico diario, donde ya hemos visto que las divergencias se pueden alargar durante un periodo de tiempo mucho más largo hasta que tengan un efecto directo en la tendencia. Pues bien, teniendo en cuenta eso, podemos ir viendo divergencias en gráfico diario que no afecten a este gráfico semanal, que no afecten a este cambio de tendencia que podemos esperar en gráfico semanal. ¿Cómo podríamos ver ese cambio de tendencia? Pues bueno, de dos maneras. La primera sería empezando a ver cómo. Esto lleva un recorrido largo y, entended, ahora mismo no estamos formando ningún pullback, estamos formando una especie de desaceleración en niveles interesantes, ¿vale? Movimiento, pues bueno, muy similar a lo que tuvimos aquí, sí que es cierto. Muy similar incluso a lo que tuvimos aquí, sí que es cierto. E incluso a lo que tuvimos aquí, sí que es cierto. Pero esto no está teniendo ningún tipo de efecto directo en el RSI. Entonces, si nosotros viéramos, por ejemplo, solo por ponernos un ejemplo, un movimiento impulsivo y luego viéramos una nueva caída y, en cambio, en el RSI lo que viéramos, fijaros abajo, es esto. A ver, perdonad. Viéramos esto de aquí, un impulso y un movimiento en forma de doble suelo. Esto ya te estaría indicando una divergencia. ¿Por qué? Pues porque tú en un gráfico de velas estás viendo un mínimo decreciente, lo cual podría ser sin ningún problema. Y tú, en cambio, en el RSI estás viendo un doble suelo. Lo mismo que estamos viendo en gráfico diario, ¿vale? Esto sería la primera manera, la primera fórmula de empezar a ver un movimiento interesante en pro de ese cambio de ciclo. La segunda manera sería, pues bueno, imaginaros que el precio, pues bueno, se levanta, hace una especie de consolidación, por ejemplo, yo qué sé, una cuña, algo de este estilo. Y, en cambio, en el RSI lo que hace es así. Mientras se está formando una consolidación en el gráfico de velas, en el RSI semanal se rompe esta diagonal alcista. Esto sería un indicador tremendamente importante a la hora de ver ese cambio de tendencia, ¿vale? Lo mismo que vimos en este punto de aquí. Fijaros cómo, pese a que el mercado seguía en una zona muy inferior, con un movimiento, fijaros qué velas, en lo que sería el inicio del bull run. Fijaros estas velas de aquí. Pues bien, mientras estas velas eran tan endebles, fijaros la ruptura o la clara ruptura que se forma en el RSI, ¿vale? Pues un movimiento de este estilo sería apropiado o sería realmente determinante para marcar ese cambio de tendencia, ese inicio de movimiento alcista que estamos esperando. No una especie de divergencia o un inicio de divergencia en gráfico diario. Ni un inicio de divergencia en cualquier gráfico, ni mucho menos en este gráfico diario, ¿vale? No quiero alargarme mucho más. Mañana volvemos con el vídeo normal, vídeo habitual, vídeo de análisis de mercado. Veremos si focalizamos en Bitcoin o si utilizamos Bitcoin y también otras altcoins. Tocaremos alguna noticia. También ubicaremos la importancia de la semana que viene y de la próxima. Hay dos semanas bastante interesantes, este mes de julio. Dos de las tres que nos quedan. Y, pues bueno, sobre todo contextualizaremos ese patrón correctivo que comentamos el otro día, ese pullback que estábamos viendo, ese pullback que ya retocamos, que ya un poco analizamos en el anterior vídeo para ver cuál es la situación del mismo y qué es lo que podemos esperar en las próximas horas. Lo voy a dejar por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.